Nos vamos al móvil mientras seguimos con el concurso de solteros otra vez. Está llevando a Max Collao. Max Collao. Hola que tal muchachos, porque no estoy en un gimnasio, sé que estoy gordito, le estoy dando electricidad a todo Santiago. Miren muchachos, estoy en el MINC en conjunto en Transelect, invitan a todos los niños para poder conocer el mundo de electricidad. Miren, yo pedaleo muchachos y esto se prende, pero si yo paro, se apaga. Miren muchachos, increíble, estamos ya con Romina que nos va a contar un poco y también va a motivar a los niños para que vengan. Cuéntanos un poco también esta parte, mira, acá uno toca muchachos. Ven, cuéntanos este proceso. Bueno, este es un invento de Nikola Tesla y en realidad aquí lo que está es un cátodo que está generando electricidad y tú la puedes ver. Porque en realidad la energía eléctrica no la podemos ver en el medio ambiente. O sea, soy un buen conductor de... Eres un muy buen conductor. Mejor que Martín Cárcamo, gracias. Entonces vamos a la segunda, miren muchachos, la ampolletita, uno la pasa y se prende. Pueden los niños acá venir a ver este proceso eléctrico que tienen acá los muchachos instalados en este gran domo. Miren, acá hay más muchachos, va a levitar esta pelotita. Voy a hacer levitar porque también soy mago, aparte de periodista. Miren, uno lo pone aquí. Perdón, perdón, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí va, ahí va. Vamos a comprobar que está levitando. ¿Dónde está la tarjetita? La tarjetita, la tarjetita, miren muchachos. Levitando. Increíble. El Max lo hizo de nuevo. Eso es muchachos. Final, para que, como te vemos a la gente, para que venga horario, qué tienen que hacer, cuánto tienen que pagar. Bueno, yo les quiero invitar a todos a que vengan al mágico viaje de la electricidad de Transelec. Lo que tienen que pagar son, en horario antes de las 11, son 3.900 pesos y los niños 2.600, que es la promoción para los madrugadores. Ese es el dato entonces para todos ustedes, para que vengan acá al MIM. Sí. Muchachos. Perfecto, Max, muchas gracias por el dato. Perfecto, gracias a Max. Y ahora este invierno...